El alcalde Abel Martínez que está pues preparando la nómina, firmando la nómina donde él con mucho regocijo, con mucho entusiasmo, pues firma la nómina de los bomberos de Santiago con un aumento extraordinario que le hizo donde muchos de los bomberos ganarán hasta el 200% de lo que ganaban. Una cosa sin igual nunca ha visto en nuestra ciudad y creo que tampoco en el país. Veamos al alcalde de Santiago. La gestión del personal del cuerpo de bomberos de Santiago es su aumento de sueldo, su merecido aumento de sueldo. Vale la pena, vale la pena, sobre todo que son hombres que se arriesgan por nosotros. Por ejemplo aquí ganaba 6 mil 570, ahora va a ganar 17 mil pesos. Este otro también ganaba 6 mil 500, va a ganar 17 mil pesos. Un aumento de más de un 100%, pero es justo, es justo y merecido. Realmente el trabajo que viene realizando el alcalde Abel Martínez es un trabajo loable. Nosotros cada día tenemos que enarbolar, verdad, alabarlo en su trabajo, pues realmente está colocando a Santiago en condiciones competitivas con cualquier ciudad organizada y limpia del mundo. Así que nuestra felicitación al alcalde Abel Martínez.